Saludos a todos iracundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es Albricias, la sección de noticias. Y hoy quiero hablaros de los nuevos cromapacks que están en el PBE y del cambio a la forma de pago. Estos nuevos cromas los iréis viendo en la parte derecha del vídeo y son Miss Fortune Arcade, Timo Conejo, Sinzao en Reinos Enfrentados, Yasuo solo ante el peligro y Zed o Jarlampago. Y podéis ir echándoles un vistazo para ver cuáles son los que más os gustan porque, y aquí viene la segunda parte de la noticia, Riot ha decidido cambiar la forma de pago de los cromas. Sí, gracias Riot, gracias, por fin. Tengo que hacer un pequeño inciso aquí, lo siento, tengo que hacer un pequeño inciso. Era bastante ridículo que tuvieras que pagar los cromas con RPs, con dinero real. Los cromas, que es un cambio de color a una skin. O sea, no te basta con que tengas que comprar la skin, sino que también tienes que comprar el color. Es como, ¿por qué en Riot? Cuando es algo que los demás juegos del mismo estilo que League of Legends, como Heroes of the Storm, por ejemplo, lo dan gratis. Los cromas lo dan gratis. ¿Por qué hacéis que la gente lo pague en Riot? Porque, por fin, Riot se ha sacado la cabeza del culo, así básicamente, y han dicho, pues vamos a hacer que ahora se puedan comprar por Pace. Gracias, Riot, gracias. Sin embargo, esta noticia tiene también un punto malo, digamos, un par de salvedades. Y es que lo de la compra de Pace solamente va a estar disponible dos veces al año. Sí, es una putada. Supongo que será cada seis meses, supongo y tal, pero bueno, dos veces al año. Son periodos de unos dos semanas, más o menos. El primero de ellos empieza el 25 de agosto y dura hasta el 8 de septiembre. Así que todavía tenemos unos nueve días, me parece que son, para ir ahorrando Pace, poco a poco y tal, para comprar el croma que más os guste, porque sí, vais a tener que ahorrar Pace. Esta es la otra parte mala. Y es que cada uno de los cromas, y no digo cada uno de los packs, no, cada uno de los cromas, es decir, cada uno de los colores, va a costar 2.000 Pace. Pace, que es un precio exageradísimente alto, sí, 2.000 Pace por un puto color, pero vale, yo qué sé, son Pace, sabéis, es una moneda que conseguimos jugando. Así que, al fin y al cabo, siempre vamos a tener Pace, antes o después. La cuestión es jugar y ya está, con lo que, por muchos que sean, pues bueno, son Pace, sabéis. Bueno, está bien, la noticia es buena y tal. Y como digo, a lo largo del vídeo os iré pasando los cromas nuevos. Y, bueno, tengo que mencionar también que esta rebaja de los Pace y demás también se aplica a los cromas antiguos. Los cromas, por ejemplo, como el de Lucian y demás, todos los cromas antiguos también se aplica a esta rebaja. O sea, todos los cromas antiguos también van a poder comprarse por Pace. Por 2.000 Pace, que ya digo, es una barbaridad, pero... En fin, son Pace, que es la cuestión, sabéis. Es como lo de los cofres y demás, con las skins y tal. Cuesta que te caiga la skin que tú quieres y tal, pero es gratis. Ah, pues esto es lo mismo. Te va a costar solamente Pace, pero son 2.000 Pace. Pero bueno, son Pace. Así que, bueno, la verdad es que... Gracias, Riot. Como digo, de nuevo, repito, gracias por sacaros la cabeza del culo y ponerlo por Pace. Gracias, por fin. ¡Santo Dios! Les ha costado, ¿eh? O sea, unos puñeteros colores. Unos croma packs. Esos... Me enciendo, me enciende mucho esta noticia. En serio, o sea... Podría darla de manera bastante seria, ¿sabéis? O sea, podría intentar ceñirme a la noticia y decir... Bueno, esto solo ocurre y tal, y hasta aquí la noticia y tal. Pero tengo que daros mi opinión, ¿sabéis? Y mi opinión es esa. Era ridículo que te cobrasen por colores. Es... Pero gracias, Riot, por recapacitar. Punto. O sea, gracias. Y no voy a continuar con esta noticia porque me voy a encender y voy a tirarme aquí media hora de vídeo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Como digo, os habré enseñado cada uno de los cromas nuevos a lo largo del vídeo y tal. Y poco más tengo que añadir. Esta es la noticia. Y así que eso es todo, queridos iracundos. Sin más, a disfrutar. Daré a like si te ha gustado el vídeo o suscríbete a mi canal y si quieres puedes compartirlo o simplemente mandarme a cagar.